Hola, soy Rocío Benavente y soy la coordinadora de Maldita Ciencia, una parte de Maldita.es, un medio de comunicación que se dedica a la verificación. Nos encargamos de ayudar a la gente a distinguir entre lo que circula por internet, si es verdad o es mentira. Y como os podéis imaginar, el tema de la pandemia del coronavirus nos ha tenido muy ocupados porque ha circulado de todo, por los grupos de WhatsApp y las redes sociales. Entonces, lo que yo quiero hacer en este ratito es contaros muy rápido cómo han ido cambiando los bulos que hemos desmentido desde el principio de la pandemia hasta ahora. La primera fase es qué es eso que suena ahí lejos. Empiezan a llegar noticias de la nueva enfermedad a partir del mes de enero. Parece que algo está ocurriendo en China, pero la gente no tiene muy claro qué es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer no es desmentir, sino explicar qué es lo que sabemos sobre esta nueva enfermedad que a estas alturas es bastante poco. Según avanzan los días, pues sí que empiezan a surgir los primeros bulos sobre supuestas formas de remediarlo, pero también, en este momento principalmente, muchos bulos sobre China. Consejos que no ha dado la OMS sobre China, sobre si hay que comprar o no comprar productos de allí. Y también algunos bulos bastante racistas que afectan a la comunidad china. Tuvimos que desmentir, entre otras cosas, pues que no comen bebés. La segunda fase, a partir de mediados de febrero, es cuando empezamos a ver que efectivamente el virus está llegando hacia nosotros y empiezan a surgir supuestas formas de evitar los contagios. Las gárgaras con agua con sal es una cosa que hemos tenido que desmentir una y otra vez. Supuestos síntomas o no, parecido o no con la gripe. En este momento nos damos cuenta de un problema que vamos a tener durante toda la epidemia, que es que apenas sabemos nada. La información se va descubriendo muy poco a poco a medida que la enfermedad avanza y realmente hay muchísimas cosas que no sabemos. Una tercera fase, podríamos decir, es la que ocurre entre finales de febrero y principios de marzo, que es cuando toda la situación explota. De un puñado de casos pasamos a cientos y luego a miles en España. Y también los bulos empiezan a multiplicarse. Y hay de distintos tipos, cadenas de WhatsApp con supuestos remedios, bulos conspiranoicos sobre el origen de la enfermedad, confusión con otras cepas de coronavirus, la gente no sabe que coronavirus puede haber varios y nadie nunca se lo ha explicado, famosos que supuestamente se han infectado pero no es verdad, bromitas también al respecto, como hay siempre. Y una última fase, en la que ya estamos todos confinados, los bulos se vuelven más políticos que científicos, la actualidad ya va por otro sitio, pero sí que sigue habiendo un componente en algunos bulos que tienen que ver con la ciencia. Por un lado están los remedios pseudocientíficos, de los que ya llevamos hablando semanas, pero en este caso toman otra forma. Muchas veces son vídeos en YouTube de supuestos doctores recomendando hacer gárgaras con agua con sal, es muy común. Y por otro lado, hay otro tipo de desinformación, porque no son exactamente bulos, pero sí les falta mucho contexto sobre pruebas que se están haciendo con distintos medicamentos y distintas vacunas y sus resultados. En muchos casos esto se da sin todo el contexto, no se explica bien los estudios que se están haciendo y entonces hay mucha gente que entiende que se ha encontrado una cura y hay que comprar un medicamento que realmente no tiene evidencias todavía. Para terminar, tres reflexiones muy rápidas. La primera es que ha sido muy difícil combatir la desinformación en este tema porque realmente teníamos muy poca información sólida. La segunda es que más periodistas científicos y más formación científica de los periodistas habría sido una muy buena forma de evitar parte de la desinformación al menos porque una parte ha venido de periodistas sin formación científica tratando temas que tenían al menos un componente científico como este que decíamos de los medicamentos que se estaban probando. Y la última es que es muy importante encontrar al experto adecuado en cada tema porque este es un tema con muchas aristas, algunas son muy complicadas y no es lo mismo un biólogo que un virólogo, un médico que un epidemiólogo. Cada uno puede hablar de su área con razonable autoridad pero mezclar las opiniones de expertos sobre temas que no son lo suyo pues es una buena forma de aumentar la confusión. Hola, me llamo Ángela Bernardo y trabajo como redactora en Cibio. En primer lugar, gracias por participar en esta edición de Ciencia en Redes y espero que tú y los tuyos estéis bien. Gracias también a Óscar, a Weicho, a Esther y a Edurne por organizar esta edición Más Ciencia en Redes que Nunca. Voy a hablar sobre cómo hemos informado acerca del coronavirus y en particular cómo hemos informado a través de los números y me voy a centrar en cómo se detectan y cómo se han detectado los casos de COVID-19 en España. Para ello se utiliza una técnica que por sus siglas en inglés la conocemos como PCR que significa reacción en cadena de la polimerasa y así fue como se diagnosticó la primera persona con coronavirus en Canarias a finales de enero. Desde entonces ha pasado mucho tiempo y por desgracia también han sido muchísimos el número de personas afectadas y también por desgracia el número de fallecidos con COVID-19. A la hora de informar sobre esta pandemia y sobre el impacto que ha tenido en España podemos analizar cuál ha sido el número de pruebas diagnósticas de PCR hechas en nuestro país y a diferencia de lo que ocurre en otros países no ha habido mucha transparencia en este ámbito. El último dato que conocemos del Ministerio de Sanidad es que a fecha 23 de abril se había realizado algo más de un millón de pruebas PCR en toda España. Son pruebas que nos permiten detectar casos donde una persona está infectada en ese momento por el coronavirus, por el SARS-CoV-2. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Cómo sabemos estos datos? Desde el 15 de marzo, un poco después de que se decretase el estado de alarma España pedía a las comunidades autónomas que le mandaran de forma diaria el número de PCRs realizadas. Sin embargo, ese dato nunca se hizo público y las cifras que se dieron primero unas 30.000, después unas 355.000 más tarde 930.000 no eran muy congruentes. Posteriormente, a partir del 17 de abril Sanidad dejó de pedir los datos a diario a las comunidades autónomas y comenzó a solicitarles el consumo de kits PCR de forma semanal. Este dato puede darnos una idea indirecta de cuántas pruebas se realizan en España ya que muchísimos laboratorios utilizan estos kits PCR para hacer las pruebas de diagnóstico. Sin embargo, puede haber casos, puede haber laboratorios donde se compren los elementos necesarios por separado de forma que no tiene por qué coincidir exactamente el consumo de kits PCR con el número de pruebas realizadas. De todos modos, ahora mismo sabemos estos datos semanales. Este millón de pruebas PCR es la primera vez que se desglosan también por comunidades autónomas. Es un avance también a favor de la transparencia que ya hacían otros países de nuestro entorno como Alemania o como Italia, que desglosaban el número de pruebas diarias hechas en este caso, pero nos falta un dato muy importante. Todavía no sabemos cuál es el número de personas que se han sometido a la prueba PCR en España y ello por varios motivos. En primer lugar, porque en los datos que pedía Sanidad a las comunidades autónomas y en los que sigue pidiendo en actualidad no se incluía el número de personas que se habían sometido a la prueba. Y también, desde enero, los criterios han variado mucho. No solo han variado los criterios para que a una persona le hagan la prueba primero, por ejemplo, que tuviera síntomas y que viniera de China y hoy en día que esté hospitalizada o con criterios para ingresar a un hospital o que tenga síntomas, aunque sean leves pero sea personal sanitario, sociosanitario o también personal de servicios esenciales sino que además han cambiado los criterios para saber qué número de pruebas se realiza a una misma persona. De forma que en unos determinados casos se ha podido hacer, por ejemplo, dos PCRs en otros tres PCRs, etc. Con lo cual, a partir de este número que tenemos a partir del millón de pruebas PCR no podemos saber realmente cuántas personas se han sometido a esta prueba diagnóstica en España. Quizás en el futuro, si tengamos más información al respecto y podamos evitar esta opacidad que todavía hay y poder informar con números sobre la evolución de esta pandemia porque como dice la Organización Mundial de la Salud test, 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 las pruebas PCR van a ser muy importantes para controlar la pandemia y para poder volver a una cierta normalidad en un futuro. Muchas gracias y mucho ánimo. Gracias.